Esta mañana hemos llegado a la recta final de los presupuestos participativos, que como bien saben es un proyecto por el que tanto la alcaldesa como la concejal de educación se hace una fuerte apuesta. Este año ascienden a 220.000 euros y donde los colegios y los institutos de Cartagena, en total 60 centros, tienen la capacidad para decidir en qué invertir ese presupuesto, esos 230.000. Cada colegio va a realizar a partir de la semana que viene una serie de votaciones para que los estudiantes, para que los alumnos, que son los que conocen realmente las necesidades de sus centros, decidan dónde invertir y qué hacer con esos fondos. Creemos que es fundamental este proyecto porque, por un lado, fomenta lo que es la participación y la capacidad de decisión de los alumnos y, por otro lado, tanto los centros como todos los estudiantes de Cartagena conocen el funcionamiento de un sistema, de una democracia y con su voto deciden, al igual que hacen sus mayores, el destino de ese voto. Por eso creemos que es importante. Cada año vamos aumentando la cantidad que está destinada a este programa, a los presupuestos participativos y somos conscientes de su importancia y, como digo, tenemos el compromiso de cada año ir mejorándolo, ir aumentando, tanto la cantidad que va destinada a los centros como todo lo que es la infraestructura y la logística del equipo que se dedica a los presupuestos participativos. Por eso, hoy es un día de alegría. Hoy comienzan a visitar los colegios y los institutos el Palacio Consistorial para conocer de primera mano cómo funciona la administración local, que es más o menos a su escala lo que ellos hacen en los colegios y también me gustaría agradecer el trabajo que hace la Concejalía de Educación, los técnicos.